Aunque se ve informado que a finales de diciembre de 2014 la Unión de Productores y Actividades Varia Supiap estaría conformando la cooperativa, a la fecha no se concreta. El secretario general de la agrupación, Luis Román Chacón, dijo a SN en sus noticias que aún no se concreta porque tienen que estar bien seguros cuál será el objetivo de la misma. Inicialmente se planteó que podría enfocarse en la agroindustria, sin embargo, porque hay varias organizaciones que trabajan en el tema, tienen que evaluarlo bien. De ahí que en la última asamblea se le permitió a la comisión a cargo continuar en el proceso y basarse en lo que realmente necesitan los productores. Definir más el objetivo, me parece que no el que corre mucho llega primero, me parece que aquí hay, para hacer las cosas bien, analizarlas mejor y la comisión sigue trabajando, ese fue el apoyo que dio la asamblea en esta que pasamos, de seguir con la comisión y ir definiendo muy bien el objetivo para que las cosas se hagan de la mejor manera y que realmente la idea que tenemos de crear una cooperativa sea la que necesitamos. Chacón agregó que no es necesario apresurarse por crearla, ya que la intención es que cuando se haga el proceso tengan todo bien definido. Definir el objetivo, porque tenemos muchas ideas y hay gente que tiene muchas ideas, verdad, pero hay que definir muy bien, esa es la asesoría que hemos recibido parte de la gente del Infocop, en que hay que tener un objetivo muy claro. Bueno, ahí nos ha costado, nos ha costado de poner sobre la mesa qué es realmente lo que queremos y me parece que si le ponemos trabajo fuerte podemos sacarlo lo más antes posible, cosa que repito, no es la prioridad digamos de correr mucho para hacerlo bien. El dirigente indicó que hay varias ideas en el área y de hacia dónde enfocarse, pero que deben estar seguros. Y es bueno que hayan ideas que salgan a relucir, el cantón es muy grande, tiene una gran regresa de producción, hablamos del tema de los moreros, verdad, que se ha quedado por ahí un poquito el tema, pero bueno, hay que retomar y ojalá que pronto tengamos una buena noticia para el cantón, verdad. El plazo ahora para crearla aún no está definido.